de los umber y la otra de los mirad a ver si esto está reideado esto con cuatro granadas te mete y de los umber también el que pero aquí hay bases de umber de piedra base de bm clan tío de hierro donde dónde y mirando y esto tiene que estar reideado a su vida a su vida de nivel que le mejoró la vida dios me caído no tiene sólo 19.000 la mejor vida no y subele vida esta mina ahora principio esta mina para moverse cuántas termina tiene 1500 subele otra yo tengo 1.600 la siguiente van aquí cargándose los árboles los tirres macho aquí estaba este tirres que estoy yo montado joder sí y si lo hemos llevado a la base aquí joder imaginaos el pedazo de viaje pero no lo hemos podido echar por ahí que había torreta y de todo vamos a tener que estar por aquí para abajo vamos a cruzar joder es que ni nada de luego de los altos que son no se hace falta ni nadar no hay bichos tío que fuerte ya con la niebla esta tío si hay un poco de niebla no se iba a decir un poco o algo tu cuánta estamina tienes 2000 386 386 subele también la estamina es que si no no se mueven tío si el último nivel le he subido estamina si yo voy a ver si llego a 2000 el otro terrest me acuerdo que tenía 2200 iba sobradisima corría que no veas el otro joder 2200 te acuerdas? si si iba sobradisima mira que pedazo va a ser aquí a la derecha de quien es? de los dragon, black dragon tío que grande black dragon esto es de piedra no? si pero por dentro será refuerza de metal igual que las que hemos visto ahí atrás habéis subido muchos niveles desde que me he ido? no falta un alfa eh? si no hay bichos tío que barbaridad a ver ahora han pasado por aquí mi que yo soy con el terreno no me voy a poner ningún lado eh no tengo zoom ni ningún lado a ver esto ya esta reideado no esto no esta reideado esto son los familia familia voy para abajo un segundito voy a rellenar el agua vale vale así empieza a llover jajaja nada más ya por ahí por el agua ufff 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 no hay nada eh? me sale como que esta un montón la cola tío si Joder ¿Tú cómo lo ves, Kerim? ¿Tú lo ves montado bien? Sí Yo lo veo montado en la cola A la triste es el único que no sangre así tanto Claro, vosotros tenéis un huevazo más de vida, creo Bueno, no, no, no ¿O qué? No sé 6.000 de vida más, eh Tampoco es un huevazo Ey, ¿qué es eso? La barca Por cierto, podríamos hacer algún barco y hacerlo en plan enorme Es de los CNB Sí De los del youtuber este No Youtuber es PCB Es verdad, es PCB Es PCB Eh, Domín, podríamos hacer un barco como el que hizo el tío este El mayor Z, ¿no? Sí, mayor Z Esos están guapos Ustedes, qué petada, ¿no? Ah, bueno, güey Ya a ver Ah, que está el Shiba aquí, vale, vale Aquí no hay hierro, el Shiba ¿Me mire por allí? Ah, que yo lo muteé, tío Con lo... Con lo mutea Con lo abrigador Eh, hay uno en Raptor aquí Sí, un tío con Raptor Hola 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 Pájaro también Debe estar... ¿Qué dice? ¿Puedes repitar, por favor? Meh Shiba, para la izquierda, hacia ahí, ¿sabes? Bajando tu izquierda Ahí se dio un bocado Madre mía ¿Me escuchas, Shiba? Ah, vale, vale Pinta amarillo, tío, está guapo El velocirrata de amarillo Sí, sí Vale, vale Como Flash la han querido pintar Uy, hay bastante, hay bastante, ¿eh? ¿Bastantes qué? ¿Bichos? No, viejo, viejo Ah Bichos no hay nada, tío Bichos Bagazos, tío Con un puro beso, tío Que voy Eh, qué guapo, ¿no? La... Parece un Stone Age Eso, las... Yo, sinceramente No sabría volver, ¿eh? No, bueno, sí Yo creo que sí A la derecha, ¿no? Yes Bueno, y si no, siguiendo la costa Ya está Vamos a ir a la costa A ver si pa'lante salen bichos Y si no, tomando por culo Cuando buscas, tío No encuentras nada, hostia Y luego te pones a tamear Y tienes 500 millones de bichos Dándote por culo Ya ves Estoy en la mar En la marsala En la marsala Dios, ¿dónde estoy? La virgen Nunca había estado aquí Esto no es malo Para el verde, ¿no? Estamos en el verde, tío Hay un tío aquí con un tricerata Sí, estamos súper lejos, ¿sabéis? Sí, ¿verdad? Vamos por aquí Y volvemos para la base ¿Encontramos nada? Nada, no hay bichos, macho Estoy exagerado Estos que hay ahí son tameados, ¿no? Ah, sí, hostia, se han acojonado Hola No, galle ¿Qué es en español, eh? No creo Mira, a ver Mira, a ver, mira, a ver Hostia, igual sí ¿De dónde se ha ido? ¿De dónde se ha ido? ¿Soy españoles? ¿Españoles? Ah, no, vale Pero hay uno en el chat que ha puesto buenas Con W además, así que seguro que es español Ah, sí Turcones Que son de Asturias, los turcones Claro Bueno Adiós Ya, tío, está Está todo desierto Está que petada Tricerato No sé si se está petando No Joder, a mí sí No hay ni Ni dodos, tío Yo creo que el NPC server o algo está fallando Sí, yo creo que también, tío, no sé Ah, por aquí Un bicho Nos vamos a dar hostias por un bicho Ja, ja Ja, ja Para mí Joder, y se pone a cagar Qué bueno estaba Mira, no tienes datos allí Adiós, para mí ¿Vamos? Sí, aún te lo quita No, se ha puesto a cagar Me quita el siguiente, el cabrón Buah, estoy sin esta mina Y yo Es mío Bueno, al menos ha subido de nivel el bicho Voy a subir esta mina al bicho No vamos a por el rayo verde No, no Nada, suelen ser mierda Vamos por aquí, para arriba Tiene 1500 Tengo buen presentimiento Hay un tío por ahí Un día hay en las matas Hola, hola ¿Estás por aquí? Ahí bajo Se ha cachado Creo que no lo vemos No, no hay bicho No hay bicho No vengáis aquí No vengáis aquí Que no hay bicho Los anuncios de que estoy matando bicho Es mentira Es producto de vuestra imaginación Vale, vale Esa que hay aquí triceratose ¡Dios! He quitado el... Locos perdidos, vemos un bicho y vamos echando hostias Hostia, hostia, no se ve nada Estamos en el rayo verde, joder, nunca había estado aquí Hola, tío Ah, mira, hay un triciatus ahí, pero bueno Te aplasto la casa esta Si, ¿no? Paso por encima, paso por encima A ver, a ver, a ver, a ver Agüita fresca Si, se la está cargando ¿Dónde está, eh? Ahí estamos No te veo Voy en dirección al rayo verde ¿Me veía o no enfrente? Bueno, el río tira pa'lante ese Ah, vale Te has cruzado al otro lado, ¿no? Si, estoy cruzando ahora mismo A ver si vemos algún alfa Ah, mira, el rayo verde Vamos a rodear al rayo verde por el lado derecho No me lo creo, una base sin rodear Olé Oye, parece que tiene algo Es bastante luz el rayo verde, tío Si Aquí te ven en la oscuridad Hay visión nocturna aquí Ahora vamos a venir a la casa esa de ahí al lado Con los teranodones Con los teranodones No me veo Un palmo Puto árbol de mierda No veo nada, tío ¿Ves algo? Yo sí árboles Y hojas Si hay un barranco me lo como Parar que hay un barranco, parar que hay un barranco ¿En serio? No, es light Seguir, seguir, hacia el mar No sé ya en que dirección voy Hay un acantilado, pero... No es demasiado grande Yo estoy siguiendo a Rexona, así que no sé Estoy frente al rayo verde Más pa'lante Un poco más pa'l derecha Haciendo la luz Tío, aquí sí que tienen bosque pa' coger leña Ahí te metes con un mamú y te forras Joder Hemos salido por el otro lado del bicho ese ¿De rayo verde? Vamos cruzar al otro ¿Por el lado izquierdo de rayo verde? Sí ¿O estoy yo en el lado derecho? Que es pa' donde tenemos que tirar Nadie estamos aquí ¿Qué? ¿Qué? Eh, barranco Uy, he patinado Ese es mío, aaaaaa Es demasiado tarde, chaval Solo te ha dejado la carne ¡Hala! ¡Hala! Aquí ahora vamos a atascarnos Se ha quejado, se ha quejado Eh, vamos, hay que volver Mira un tío Hostia, ya ves que lo mato ¿Se puede matar aplastándolo? No, no Me molaría Otro tío Otro tío, ya ves No, no pases por encima que te lo matas Hostia, hostia, casi Mira, hay otro además Lo había visto, tío Mira, a ver si suena español, eh Hola Hola No, son todos ingleses, tío Rogándonos ahí, por favor, no nos mates Nada, tranquila Adiós A ver Aquí tenemos algo ¿Tú qué es? Hola 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 Hola, piada Muy grande, grande, grande Yo Adiós 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 ¿Estás español? Sí, somos españoles Sí Habla en inglés Hola, señor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Muy bien ¿De dónde estás? Yo no hablo mucho español ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Yo no hablo inglés ¿De dónde hablo inglés? Eso está lleno de brasileños, eh Sí Soy brasileño Soy de Japón Alemania ¿Le cantabamos el himno a Alemania? Yo no me lo sé Cántalo Hombre, yo me siento tararearlo Venga, tararealo Venga Venga, hazlo ¿Tú qué? Cambia de camello, cambia de camello, cambia de camello, que está muy la mierda que me vaya. Adiós. Adiós. Vámonos. ¿Ven que los zombies de igual a la alemana, eh? Eh, ¿a qué le hemos dado? Nada. Le he dado yo al botón derecho. Pero ha salido la música. Ah, sí? Ah, sí. También sí. ¿La musiquita de ataque? Sí. A ver si se nos ha quedado algún Argentavis por ahí y se está peleando. Claro, que le he cascado yo con un pisotón a ese. Ah, hostia. Pasa, Domin. Joder. Me he puesto a cagar. Hostia, ¿yo estoy sin comida? Sí, está bajando, se lo ha comido toda. Joder, hay que cazar. Joder. Es que no hay ni un solo bicho, tío. Ya, tío. Y consumen como nada. Vamos a volver y nos comemos a eso. Carne alemana, salchicha. Jaja. Jaja. Jajaja. 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 Le hemos dado la vuelta al mapa para todo el juego, eh. ¿Sí? No, hombre. ¿Sí? Con Rex se tiene mérito. Esto está más reideado. Mira allí un bicho, carne. Jajaja. Jajaja. Allá voy. Y yo sin estamina, cabrones. Jajaja. Yo he cargado algo de estamina, nooo. Ah, bueno. Ahí para los dos. Ahí para los dos. Mierda, ¿no? Yo me quedo sin estamina. Jajaja. Jajaja. Déjale uno a él. Déjale uno a él. No, no, no. De igual. No, hombre. Si no tienes carne, claro, que te dejes uno. Claro. No, no. Le dejo la de una tortuga. No, le pego un golpe y lo mato. ¿Y te la comes? Ya está. ¿Te la has comido, sí? Si esto solo como de un bocado, tío. Esa es mía, chavales. Rexón. Vamos ahí. Me va a quitar la carne el cabrón. Jajaja. Tajo el cabrón, eh. Me fundió la estamina. Que voy. No se pone a cagar esto. Tío. Tengo que subir de nivel para subirle estamina a esto, mierda. Uy. Eh, a... Tommy. A Braulio por pete le estamos dejando. Los dos. Jajaja. Que va, me envía un tiranodón, tío. Nivel 60. Estamos todos preparando. Nadie está con spin ahí preparando a que... El siguiente esto. Reserver, tío. Aquí no hay nada, eh. No he visto yo ni un espino. Me han caído bien los alemanes esos. Sí. Podemos reclutar a los alemanes. No, ya, pero sí. Parece un buen tío. No, lo que pasa es que te ha gustado como he cantado el himno de Alemania. Sí, los cojones. Es armadura de chitín. Lo he trareado, coño. Eso ya es algo, ¿no? Sí. Mira, que hay tres peces. Los tres muertos. Comete la carne. Ya está. La mierda de los dinosaurios la cogemos, ¿no? Sí, bueno, ahora allí. O proleta. La chitín, al menos. ¿Puedo poner? Vamos por aquí, a ver. Por aquí para delante. Va. Tenemos que llegar al naranja y tirar para la derecha. Estamos súper lejos de nuestra base. Claro, nosotros estamos al lado del azul, ¿no? Estamos entre el naranja y el azul estamos. Y el azul está... Estamos más pegados al azul. Hemos cruzado el mapa, tío, y no lo hemos visto. Ni un puto bicho. Vamos por el mar, mejor. Lo bueno es que esto está súper cerrado. Ahora es cuando vemos al menos en el extremo este. Ya, una base. Una base. Cuidado, a ver si va a haber torretas. Una base, pero llena de pinchos de cojones. Eso tiene que estar más reideado. Hay que estar reideada. Coge el... Crin, coge el catalejo a ver de qué tribu es. El de... Sí, está reideada. De los... Ulfónir. Ni idea. Están alemanes, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta, sí, porque tiene letra rara. Vamos, chicas. Alemanes o rusa. Eso. Lo subo de nivel. Mira, aquí hay un tío muerto, o durmiendo. Está durmiendo, eh. A ver. Está durmiendo, es 26. Y no tiene nada. No lo piséis, que si no... Ese no será de ninguna tribu, creo yo. Aquí está un barco. Hostia, ahí sí que hay una tribu. Hay una de metal. A ver. Esto va a tener torreta, eh. Eso sí que puede ser, eh. A ver. A ver si nos estamos... Tienen velocirratos, veo las colas. Tear. Canje. Me suena. Me suena esa tribu, eh. Creo que estos sí que van a tener torreta. Tienen torreta. A ver, cruzo corriendo. Tienen desarregada. Vamos, cruzar. No pasa nada. Si crucéis rápido. Mira, las tienen ahí encima. ¿Cómo dices que las tiene? De esas que se riegan. De esas plantas X. Ah, plantas X. Eso no te mata. Eso solamente te deja ciego, ¿no? Bueno, hace daño también, eh. Pero poco, ¿no? He visto que el Brasileiro este tenía... 20 o así juntas. Los... Cino Farmer igual. ¿Y por qué juntas? Porque hacen más... Tocan más los cojones. Ah. Aunque tú tiras un bazooka ahí, las revientas todas. Ah, ¿y bazookas en el juego también? Nosotros tenemos un blueprint aprendido. Joder. Hala, ¿quién es el capullo que me ha trabado? Raulio. Yo no. Hala, triste. A ver, por aquí... La carne al bicho. Vamos por el mar, mejor. Joder. Yo no tengo carne, tío. Estamos todos iguales. Hombre, yo tengo... 40. 53. 52. Ah, por ahí. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Este tiene 18.000 ahora mismo. Ahí está la a tope, ¿no? Mira, cuello largo. Vamos. Bichos por aquí, allí. El mío sí, casi a tope. Hostia, hay una base con torretas de esas. Aquí hay bichos. Es de alguien el cuello largo. No creo. La torreta es la... Eh, ¿me escucháis? Sí. Eh, ¿me podéis descargar al mamut este, al crim y al Thorin? Que están llenos de hierro. Me tengo que pirar. Ah, luego cuando lleguemos. Vale, déjalo ahí ya. A ver, Fernando lo hace. Estoy guardando la águila. Deja el quedado. Allí detrás hay bichos. Vamos por ellos. Pero he visto torretas. ¿Quién es esa base? Dejalo. Y ahí hay alguien. Son de los... Benoit. Sí, y esa está en funcionamiento. Tiene torreta y hay un tío por ahí. ¿A quién vemos? Hay un tío, a ver. Ah, sí, ya ves. Sí, sí, en Teranodon. Tened cuidado a ver si nos va a coger. Ya ves. Correr, correr. Este lo... Broder. Hay una base roja. Vamos. Ah, mira la barca con una casa de piedra encima. De piedra. Manta cojones, ¿no? Joder. Mala, menudo regalito me has dejado. Tened cuidado a esa base. Tened cuidado a la de la izquierda. Eh, qué guapos los estandartes esos. Esos de... De matar, a ver. Estoy escuchando la música. Ah, vale, no. La tortuga. Parece que no hay nada. No. Esta es de los... A ver. VRR. Venga, sigamos. Mira cuánto barco. Se ve que les... Que les mola ir... Hacen carrera en vela o algo de eso. Nos lo cargamos de un bocado, ¿no? Sí, otra base grande. A ver si esta tiene torreta. Esta sí, me parece que sí, a ver. Esta es de piedra, ¿no? Sí, pero por dentro de metal. Y tienen ahí, a ver. Esta es de los only... De los fobias. Sí, qué pedazo de base tiene los fobias aquí también. ¿Esta de la puerta verde? Sí, a ver qué nivel es. Da igual, va a caer. Nivel que sea. No, otra. Otra más grande. Qué poco ha durado el Rex, tío. Tienen otra de metal mucho más grande y fuerte, ¿eh? Fernando. Sí, sí, te escucho. No, es que el vía de hierro que ha traído el SIVA, tío. Ese se lo curra. Y aquí hay otra de piedras y... Hay un montón de bases por reidear, ¿eh? Y esta es de los... También hemos trabajo. Sí, sí, que seguramente sacamos muchas cosas de los fobias también. Cuidado, creo que hay un barranco aquí. Está pequeña. Los fobias están bastante expandidos. Esa de aquí ya de puertas verdes, Fernando, se podrá reidear con C4 una más, ¿no? Las de aquí. Yo he pasado para ahí y no hay ningún resto, tío. Por eso. 1800 de stamina, vamos. Uy, que me caigo por el precipicio. Cuidado, cuidado. Yo voy por el borde. Sí, lo que tenía que hacer es tirar tú ya mismo para acá y ya estamos, ¿eh? Vale. Todo va a pasar, tío. Voy yo para allá. Es que hay un parasaurio aquí. Tía, qué sitio más chulo para hacer una base, ¿eh? Aquí, aquí arriba. Ya. Ah, mira, y aquí se hicieron una. Y esta, como se ha dado los fobias también flipo, ¿eh? Todo esto. De los Valhalla. Qué guapo. Qué nombre más bonito. Valhalla, eso es Gran Bretaña. Ah, no. No, no, no. Eso es Los Galos. De la antigua... De la antigua Roma, por ahí. De la villa del acantilado para adelante, ¿eh? Si salen anuncios no es que sean bichos, es vuestra imaginación. Vais a flipar ahora. Joder, qué lag, ¿no? Qué puto asco, tío. Uf, casi me caigo. Joder, macho. Ya veis que el puto lag este... Está conmigo volando la calle. Una tortuga, tío. Una cabra. Una cabra. Ay, ha subido el bicho otra vez. Bien. Yo le he subido... Ah, el mío ha subido ahora. Le he vuelto a subir. Tiene 1.800 estamina ya. Ahora tiene 1.600. Es que se nota, ¿eh? Para todas estas cosas, la estamina es muy importante. Estoy cogiendo el chitín, que luego es importante. Tener cuidado por aquí, que os podéis caer. Aquí sí que se mata el T-Rex, ¿eh? Sí. Y se cae. Hombre, ya con toda la vida que tiene, no lo sé, pero estaría ahí, ahí. Toma una mierda para ti. Gracias, maestro. Matando cabras, ¿no, Domín? El pachi, pachi. Estoy ya a 190 y da, lo tonto, tonto. Mira, otra base ahí a la izquierda. Sí. Pasa, pasa. Pasa, pasa. La buena es que voy a tener que bajarme y romper la puerta. Por encima. Ahí tienen un Rex dentro de esa base. A ver, ¿de quién es esa? Esa es de... Tienen torreta, ¿eh? Esa es de los Swaggy Campus. Por dentro todo de madera. Tienen escorpiones. O sea, por dentro todo de madera, tío. O sea, eso es facilísimo de reidear. Ah, no, no. De metal. Madera y metal. Tienen luces y todo. Tía, sois una base acojonante, ¿eh? Vaya, vamos. Cuidado, chicos, que nos sigue un Dodo. Vámonos, huid. Ahora que estáis a tiempo. Es el Dodo asesino. Dodo alfa. Un Dodo alfa. Vaya, para cruzar por aquí os va a costar un poco, ¿eh? No hay una piedra. No, hay dos. Nada más. Joder, tío. Puta madre, qué chungo. Y yo estoy abriendo camino con los putos árboles. Joder. 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 Anda pareando ahora. Ahora me he tenido que bajar. Tienes cuidado con el barranco, sí. Pero es grande de cojones. Joder, tío. Le cuesta un montón girar, macho. Tamear espinos, tío. Los espinos se mueven mejor. Mucho mejor. Y ahí hay otra puta base, tío. Esto es súper jodido. Esto también tiene pinta de ser gorda la base. En esta zona no hay tanta base raideada, ¿eh? Aquí están los gordos o están aquí. Estáis siguiendo el acantilado, ¿no? Sí. Sí, tira a la izquierda, te vemos. Ya veremos si por aquí podemos pasar. Eso. A lo mejor tenemos que volver. Está abierta, ¿no? Se ha caído el bicho. La madre que lo ha parido. ¿Dónde se ha caído? Tengo que iba a matar. Se ha caído abajo. Carne fresca. ¿Esta base? Vamos a ver. Vamos a ver de quién es. Ya, un pillo mío. Un pillo mío de esa. ¡Teme, clan! ¡Hostia! 312. Esto es la que está raideando el río, ¿no? ¡No! Esto está revindo. ¡Hala! He subido de nivel. Todos los Dodor están aquí. ¿Le mejoro vida? ¿Eh, Krim? ¿Le mejoro vida? Sí. Vamos a ver si podemos pasar. Dios, Deme, clan estaba expandido de cojones. Allá arriba tenían otra. Nada, no puedo salir. ¿Por dónde habéis seguido? Pues yo me he trabado. Sacan los mosquitos. Sacan los mosquitos. Estoy tirando a marcha atrás porque me he trabado. Que te cagas. Quita, 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 que no se puede pasar por ahí. ¡Joder! Microfone muted. Sound muted. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado un paseillo con los T-Rex. La verdad es que llevaba mucho tiempo sin poder disfrutar de ellos. De hecho, es la segunda vez que los disfruto y pedazo pasada de bichos. Bueno, nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!